¿Qué es el debate y estrategia de polarización? La estrategia de polarización que se implementó en el segundo debate, enfocada contra la candidata del PRD, Beatriz Mojica Morga, confirmó la tesis de que siempre hay que atacar al puntero en los debates para desplazarlo de ese lugar, es decir, tumbar al que va ganando. El papel de provocación que jugó la candidata del PANAL, Caribe Illari Sevilla, nos evoca el rol que en las elecciones presidenciales pasadas tuvo el célebre Gabriel Cuadri de la Torre. Ese papel de polarización lo asumió muy bien Jorge Camacho Peñalosa del Partido de Acción Nacional, también en esta comparsa, quien le puso el mote a Beatriz Mojica Morga de la candidata de la muerte, usando el caso de Iguala como un botín electorero, descalificando todos los logros en la política social que implementó en su desempeño institucional. Se les olvidó a los dos que el electorado es pragmático, que no están interesados en los ataques entre los políticos y que prefiere darle el voto a quienes mantienen una actitud no beligerante, ecuánime e inteligente, como lo hizo Beatriz Mojica Morga en este debate, quien exhortó a cerrar filas a todos los que están interesados porque Guerrero salga de su atraso y supere sus tragedias. Su llamado fue al voto útil por el bien de Guerrero. Usted tiene la decisión.